El Evangelio de San Mateo 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 Solo porque es mi discípulo, en verdad les digo, no perderá su recompensa Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus discípulos Partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Y quien nos dice que tiene razón Jesús, cuando dice yo no vine a traer la paz sino la espada Cuando habla así nos está diciendo que la vida cristiana no es un reposo Tiene momentos de reposo, más aún necesita momentos de reposo Necesita de largos espacios de oración, de pacificación del espíritu, del corazón y de las personas Pero el Señor no oculta que habrá momentos de espada, de persecución, crítica, burla En este momento en el mundo lo estamos viviendo El cristianismo es perseguido, la fe es perseguida Se quisiera como borrar a veces el nombre de Dios Pero por eso dice Jesús, pero no se amilanen Tienen que seguir adelante Porque el que no carga su cruz y me siga no es digno de mí Es decir, el que no carga la situación de cada día El esfuerzo de cada día Pero para vivir el bien no es digno de mí Por eso el Señor ciertamente corta con ilusiones tontas Corta con sueños a veces de pensar que creer en Dios es no tener problemas en el mundo Y que yo creo en Dios cuando ya no tengo tentaciones Cuando yo no tengo problemas Cuando yo no me salgo de casillas nunca Cuando soy casi como una estatua de oro Y el Señor me dice, esa es la lucha Que a veces en la misma familia habrá encuentros Pero precisamente llegará la paz por la reconciliación Y que a veces la cruz de la vida me pesará El trabajo, el soportar cosas me costará Pero el Señor me llama a estar siempre fuerte Y por último me dice que aún hasta lo más pequeño que haya Y que haga, Él lo tiene en cuenta Hasta ese vaso con agua que yo doy al que tiene sed Seguir al Señor Que maravilla Porque el Señor entonces no nos deja estar quietos Es decir, no nos deja estar indiferentes Sino que nos llama a seguir siendo apóstoles en el mundo Misioneros del mundo Llevando y haciendo siempre la paz Nos bendiga el Señor hoy y siempre En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Si dimas gaysa, coloreng un abrazo Seguir al Señor Mientras es